Hola, ¿cómo les va a todos? Muy pero muy buen mediodía, aquí arrancamos nuevamente una edición de C50 de Porro para compartir todo el polideportivo en el día de la fecha y la verdad que tenemos mucho para repasar en la jornada del día de hoy donde vamos a estar charlando con protagonistas, vamos a charlar con Tomás Breso que tuvo un excelente fin de semana y se tomó revancha de lo ocurrido el anterior domingo que también había terminado en pista pero había sido penalizado por una largada fallida y por eso terminó en el séptimo lugar de la clasificación, en este caso ganó de punta a punta el piloto Brick Manense y tuvo una linda jornada. También vamos a charlar con el médico deportólogo de la Asociación Deportiva 9 de Julio, Sergio Vidal, para que nos cuente un poco el comité de crisis que ha conformado hace un tiempo 9 de Julio de Morteros y qué recaudos tienen en la institución celeste con respecto a la situación que se vive en el mundo con la pandemia del coronavirus. Y además también vamos a dialogar con el presidente de Tiro Federal y Deportivo Morteros, el señor Alberto Fasano que nos va a contar todas las novedades de la institución blanca que ahora está haciendo obras allí en el sector de piletas. Saludamos a Luciano Serafín, ¿cómo le va, Luchi? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan Manuel? Gran abrazo, ¿eh? Gran abrazo para vos, para todos los compañeros, para el equipo, para la gente. Bueno, dispuesto ya para arrancar una nueva edición de C50. ¿Cómo anda, Claudio? Muy bien, Juan Manuel Luciano, a los chicos en el estudio, a todos nuestros televidentes que siempre nos acompañan. Bueno, con muchas novedades, como marcabas, sorprendido por la camisa que ha puesto en escena hoy. Muy bien, ¿eh? Rápido almorcé con mi hija porque mi señora todavía no llegó al trabajo y me llevé el mantel y dije, necesito algo para ponerlo. Manoté el mantel y dije, vamos, para allá. Muchas novedades. Le digo que hace un rato terminó una reunión en la Municipalidad de Suardi con relación al deporte. Estoy esperando la información oficial, pero va a haber novedades importantes en las próximas horas, muchachos. Bien. Bien. Importante también para la gente de Suardi. Bueno, y aprovecho para preguntarles. Los últimos seis casos conocidos fueron los del sábado. En total son 12. No hubo más casos. Sí. No. Y, de hecho, ya están... Los primeros contagiados ya están... Ya cumplieron la cuarentena y ya algunos están en su vida normal y cotidiana. Creo que son cuatro casos. Y las próximas horas se esperan esos que habían marcado. Son cuatro, Luciano, ¿no? Digo bien, los primeros. El último reporte son cuatro casos recuperados, 12 casos confirmados en cuanto a COVID-19. De esos 12, los cuatro recuperados. Hay en estos momentos 67 en aislamiento domiciliario y 19 casos descartados que son a lo largo de toda la pandemia. Desde marzo de todas las medidas que se tomaron y todos los hisopados que se realizaron. Ese es el parte de las 10 de la mañana. Y, como bien decía Claudio, bueno, ya incluso dando vueltas alguna confirmación en torno a las actividades a partir del 1 de octubre aquí en nuestra ciudad, luego de lo que fueron las medidas tras aquel primer caso positivo, ¿no? Bien. Sí. Destacar esto, si me permiten, bien marcaba Luciano. Yo también manejo, manejamos información con Luciano, pero esperamos el parte oficial, ¿no? Para dar a conocer la vuelta de varias actividades aquí en Joan. Bien. Bueno, linda camisa, papá. No estoy en el programa, pero sabías por qué te iba a matar, dice Cristian Molardo, amenazas al conductor en vivo. Se podría decir, y hablando de Cristian Molardo y el deporte motor, el sábado hubo motocross en el complejo. Pero, ¿qué le pasa al chico? Porque cuando no está, cuando no está, cuando está no agradece y cuando no está agrede, entonces... Eh, hincha San Lorenzo. En el día sábado hubo motocross en el complejo de deporte motor, con cupo completo, el domingo karting, con muy pocas máquinas, ya que el sábado por la noche llegó la información que en la ciudad de Brickman se habían detectado positivo, por eso tuvieron que dar de baja a los minutos de esa localidad, teniendo en cuenta los protocolos que se manejan. Tal cual. Vamos a saludar a un piloto de Brickman, trabaja en morteros, estuvo el fin de semana, un excelente fin de semana. Bueno, el otro día me decía que no tanto el viernes, pero bueno, sobre todo por el resultado final. Tomás Bresos, ¿cómo andas, Tommy? Bueno, así de carrera. Bien, bueno, la verdad que el otro día charlamos un ratito en la radio, me decías. No arrancó bien por ahí el viernes, pero terminó de la mejor manera y pudiste tomarte revancha. Sí, sí, la verdad que la revancha vino rápido, ya el fin de semana siguiente, así que nada, contentos, lo pudimos aprovechar al máximo. Todo el fin de semana concentrado para obtener lo que queríamos, que era la victoria como habíamos logrado el fin de semana pasado. Así que bueno, lo pudimos obtener. ¿Sentiste algún nervio o algo? ¿Charlaste con el equipo? Decí, bueno, a ver, ¿cómo planificamos la alargada? No, no, la verdad que no me sentí nervioso en ningún momento del fin de semana. Fui tranquilo, sabiendo que con tranquilidad se hacen mejor las cosas. Lo había dicho el fin de semana pasado, tenía que repetir lo mismo. Y bueno, fue exactamente lo mismo. Lo único que comentó lo explicado en lo que es la alargada. Me volví a asesorar con el comisario del partido y bueno, la verdad que me volví a explicar todo y bueno, la verdad que lo pudimos hacer bien. Contanos un poquito, ¿qué es lo que sucedió en la carrera? Que me decías, iba manteniendo la puerta porque se me abría y también en las vueltas finales notaste que se desinflaba un poco la goma. Sí, la verdad que en la primera vuelta cuando Quijada provoca el accidente, me toca un poquito mi auto y bueno, me revira la puerta y al revirar la puerta se me no trababa y bueno, durante toda la carrera estuve reneando. Cuando volvaba para la derecha, se me abría la puerta y bueno, tenía que ir durando, metiendo cambios y cerrando la puerta también, como para que sea un poco más entretenida. Y ahora, ¿cómo sigue todo esto? Porque bueno, la alegría, estás bien en el campeonato además también por los resultados obtenidos. No, ahora tranquilo, la verdad que encontramos un auto que funciona muy bien, lo mismo que el motor, el equipo está muy conforme. Queda así, juntando el presupuesto para ver todo lo que queda del año y ser lo más competitivo posible porque son carreras de auto y el auto tiene que estar de excelente manera cada carrera. Entonces, también eso fue el presupuesto de cómo va a estar el auto, así que nada, vamos tranquilos, queda una fecha más, después ya está el playoff, vamos a hacer lo posible para clasificar el playoff y después, bueno, pelear el campeonato. La verdad que ya tenemos una fecha ganada que es muy importante, que te da ya la fichita para pelear el campeonato. Lindo recibimiento en Brinkman. Sí, la verdad que la gente de Brinkman, como la gente de toda la zona, la verdad que me sentí muy apoyado. Y bueno, cuando llegué a mi ciudad, obviamente terminaba de cola de gente, de auto, esperándome. Y bueno, conocido, amigo, esponsor, familia, esperándome. Y bueno, por ahí gente que vio la carrera y se prendió también. Hablando de sponsor, la última, ¿qué te hago? Ojalá se sumen más, ¿no? Porque es la posibilidad que le da a ustedes, los pilotos y el equipo, de poder seguir sumando experiencia y sumando carreras. Esperemos, esperemos. La verdad que no hace falta un par de sponsors más. La verdad que estamos medio jugados con el presupuesto. Esta última carrera, por ejemplo, nos pusimos goma nueva en el entrenamiento, que, bueno, venamos mucho. Como te dije antes, en el entrenamiento estábamos muy atrás. Y bueno, después cuando pudimos poner goma nueva, hicimos la pole. Así que, bueno, eso fue como una buena jugada. La verdad que no me esperaba hacer la pole después del rendimiento del entrenamiento. Pero bueno, hay que tratar de tener el mejor presupuesto posible para poder pelearle a los grandes equipos y grandes pilotos. Tommy, te dejamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por este tiempo. Y un saludo y ojalá que siga esta exitosa carrera. Muchas gracias. Bueno, déjame agradecer a toda la zona, como a la gente de Mortero, de Brinkman, de Monten, de Ville, de Villa, de Paquita, que están siempre presentes. Y bueno, a cada uno de los sponsors, a Acro, Maquinaria, a El Prado, a Copeti Seguro, a Ferretera General Paz, a Pol Plas, a la gente de Beltramé, Automotor y Brandolini, como Química Mortero, Química Brinkman, Blancol, Agropecario Don Jacinto, Bipo Sport. La verdad que hay mucha gente que hace posible esto, que me acompaña, así que agradezco a ustedes por el llamado. Un abrazo grande, Tommy. Gracias, eh. Nos vemos. Allí pasaba Tomás Breso, este piloto del TC Pista Mouras, es de Brinkman y la verdad ha tenido un fin de semana espectacular. Y queríamos, obviamente, hacía una semana, charlábamos con él, nos contaba la experiencia que había vivido, esa penalización de 20 segundos, después de haber terminado en el primer lugar, lo llevó hasta el séptimo lugar, y hoy por hoy tuvo la revancha siete días después y la verdad que ha sido espectacular. Subamos a los chicos nuevamente. La verdad que, bueno, vi toda la carrera. Espectacular. Récord de vuelta. Yo también la vi. Mucho, la verdad que muy lindo espectáculo y la verdad que le dio la posibilidad a Tomás de trabajar tranquilo durante todas las vueltas, a pesar de esos inconvenientes que él contaba, ¿no? Sí, aparte en la serie tuvo un problema, se le voló la toma de aire. Sí. A Pena Argos se le voló la toma de aire y llegó con la goma trasera izquierda, perdón, trasera derecha pinchada, ¿no? Así que, bueno, era para él el fin de semana una de las grandes noticias, el fin de semana, indudablemente, ¿no? La trajo al deporte motor, si bien es cierto que no hay tanta actividad, ¿no? Bien, bueno, vamos a saludar al médico deportólogo de 9 de julio de Morteros, el doctor Sergio Vidal. Hace un tiempo charlábamos con él. Los saludamos. Sergio, ¿cómo andás? Claudio, Luciano, ¿cómo te salvas? ¿Qué tal, Luciano? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, buenos días. Muy bien, muy bien. Sergio, ¿han conformado? Seguimos con el look de la barba, ¿no? Bien, parece que vino para quedarse. Es como el COVID. Vino para quedarse. No tengo vacuna. Sergio, bueno, ¿han conformado un comité de crisis? ¿Cómo se trabaja con este comité en el 9? Sí, en realidad no sé si llamarlo un comité de crisis. A ver, me parece que en realidad se está poniendo de manifiesto una metodología de trabajo que caracteriza al club. Muchas veces uno escucha decir que el trabajo interdisciplinario o el trabajo en equipo es lo ideal en la mayoría de los ámbitos. Y llevarlo a cabo a veces es complicado y sobre todo en situaciones como esta, donde, por ejemplo, yo hace desde marzo que no puedo ir al club. Primero porque no había actividad, hoy porque no nos podemos desplazar, a no ser que sea por cuestiones muy puntuales. Entonces eso dificulta aún más las cosas. Lo que sí es cierto es que ni bien surgió toda esta situación, se convocó a una reunión que fue vía web. Y se trató en equipo, éramos alrededor de 10 personas las que nos convocamos para tratar de tomar una decisión que sea lo más lógica y coherente posible en base a la situación que se está viviendo. Bien, ayer charlábamos con un dirigente del 9 y nos decía, por precaución, teniendo en cuenta por allí los test rápidos, lo que había pasado aquí en la ciudad de Morteros, decidieron decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Por un par de días, o hasta que no se conozca el resultado del oficial de un ensopado, se paraban las prácticas. ¿Eso fue charlado? ¿Cómo fue? Sí, eso lo decidimos en la primera instancia ayer. A ver, también por ahí necesitas ciertos tiempos para terminar de acomodar los distintos componentes de la situación. Entonces, en primer lugar, lo que se decidió, que fue ayer, fue suspender el entrenamiento del día de ayer, para también tener un poquito más de tiempo para ir indagando a los distintos actores de esta situación en particular, que no afectaba desde adentro al club, porque esto es importante aclararlo, que dentro del club, gracias a Dios y hasta el momento, no tenemos ningún tipo de contagio, ni de deportista, ni miembro del cuerpo técnico de ninguno de los deportes que haya dado COVID positivo, sino que a través de contactos de familiares con un deportista que es miembro del plantel de la primera división de fútbol, bueno, se da esta situación. Y a su vez, lógicamente, este miembro del plantel ha tenido contacto con otros compañeros, inclusive con integrantes del cuerpo técnico. Entonces, la primera decisión fue parar la bocha, por decirlo de alguna manera, y empezar a atar cabos para seguir los nexos epidemiológicos. Y además también darnos tiempo para ir a las fuentes, es decir, a las fuentes que nos puedan dar información precisa y fiel. Es decir, muchas veces uno toca información de oído, porque me dijo el hermano, porque me dijo el primo, por un comentario, por lo que sea. Entonces, por un lado necesitábamos atar cabos epidemiológicos nosotros como institución para saber, este deportista del plantel de primera división, qué tipo de contacto tiene o tuvo con el paciente COVID que los test le han dado positivos. Y a su vez, qué tipo de contacto tuvo con los miembros del plantel. Por otro lado, necesitábamos tener una información médica de la situación. Entonces, hasta que yo pude hacer contacto con el doctor Lledo, que estaba a cargo en este momento de toda esta situación, llevo un par de horas, porque el doctor Lledo estaba a mil en el hospital, lógicamente hubo momentos donde no me podía atender, y bueno, hasta que logré la comunicación con él, que pasaron un par de horas más, y me explicó cómo estaba la situación, volvimos a hacer una reconsideración. Es decir, la paciente ha tenido un sopado rápido, no lo que conocemos como un test rápido, que sabemos que tiene muchos falsos positivos o muchos falsos negativos. Este es un nuevo test que es un sopado rápido, que tiene una certeza mayor al 80-85%. Por lo cual, si tenemos un paciente que tiene síntomas, y que este test nos da positivo, tenemos una alta chance de que el diagnóstico definitivo sea COVID-19. Los síntomas de la paciente que está en estudio comenzaron el día jueves o viernes de la semana pasada, y estuvo en contacto con el hermano. Y a su vez, su hermano, el día viernes, asistió al entrenamiento. El hermano, cabe destacar, no tiene síntomas de ningún tipo, pero nosotros, por una cuestión preventiva, ya habíamos decidido suspender los entrenamientos el día de ayer, y anoche, a última hora, se decidió, tirando toda esta información sobre la mesa, suspender los entrenamientos durante toda la semana, hasta el día lunes de la semana que viene, para ver cómo se va desarrollando toda esta situación. Es decir, si los contactos desarrollan síntomas o no desarrollan síntomas, y se le va a hacer algún testeo o no se le va a hacer un testeo, y en base a que volvamos a recaudar toda esta nueva información, poder retomar los entrenamientos en la primera de fútbol, o seguir con la situación como hemos decidido hasta ahora. También hay que considerar que no se está compitiendo, por lo cual, no tenemos grandes presiones para entrenar, y también, no tomar decisiones alocadas, exageradamente, valga la abundancia, exageradas, en cuanto a decir, ah, pasó esto, cerramos el club entero. No, no creemos que sea lo que corresponde. Doctor, con la aparición de este hisopado rápido, con diferencias del test rápido, digo, el hisopado rápido, como bien usted dice, quizás acerca un poco más de exactitud al resultado final. ¿Ustedes conocían del manejo de este procedimiento? Digo, porque me da la sensación de que debieron buscar información, como para actuar, como de hecho lo han realizado, y con la mayor certeza posible. Porque me da la sensación de que, como este hisopado rápido, es como que aparece en escena en el último tiempo. No sé si coincide. Sí, es así lo que se venía haciendo hasta hace, de hecho yo no lo conocía, para que te des una idea. Es cierto que no es mi especialidad, más allá de que uno trata de estar informado, pero yo no lo conocía, por eso cuando hablé con el doctor Lledo, le dije, pero este es el test rápido, y él ahí me entró en la aclaración y me dice, no, 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 no es el test rápido, es un hisopado que nos da la información, mucho más rápido que el otro hisopado, si bien es cierto, no tiene la misma certeza que el hisopado que todos conocíamos. El hisopado que todos conocíamos, te da positivo, chao, el COVID en un 100%. Este tiene un alto porcentaje de certeza, mucho más que el hisopado rápido que conocíamos anteriormente, porque el otro, que el test rápido que conocíamos anteriormente, ¿por qué? Porque el otro test rápido depende mucho de cuánto tiempo haga que vos entraste en contacto con la persona que es COVID positivo. Vos podés estar dentro de las 72, 96 horas de haber tenido el contacto, y si la carga viral es muy baja, y vos no elevaste lo suficiente las inmunoglobulinas, es decir, que son los mecanismos de defensa, el test te puede dar negativo, y vos estás infectado. Entonces, esas son las diferencias. Nosotros, primero, al el paciente no ser un miembro directo de la institución, es decir, al no ser un deportista del club, obviamente no teníamos un minuto a minuto de la situación, ¿sí? y las autoridades del club se enteraron, como nos enteramos todos, medio de rebote, y por informaciones bastante inexactas, o al menos poco específicas. Cuando a mí me dicen, el test rápido le dio positivo, bueno, ahí tuve la duda, y por eso fuimos a la fuente, hablamos con el doctor Llego. Claro, claro, está bien. Doctor, usted decía no tomar medidas extremistas, si es que se quiere o requiere el término, de si llegar a algún caso, no cerrar el club, si puntualizar dónde está el foco. Yo le voy a dar una noticia, que también para la gente, aquí en Suari, se cerró hace 15 días, cuando apareció el primer caso, todo. Los clubes, los gimnasios, pilates, bueno, todo lo que trae aparejado la actividad deportiva, y también parte de la social. Acaba de emitir un comunicado, en este preciso instante, el municipio, el nuevo protocolo, de la coordinación de deportes, establece, más allá de los 12 casos, de reabrir toda la actividad. Y me trae a colación, mientras estaba, estoy leyendo esto, lo que usted dijo en la primera charla que tuvimos. Vamos a tener que, no sé si amigarnos, pero asociarnos de buena o mala manera, con esta nueva modalidad para trabajar. Creo que algo de eso, también quiso decir usted, lo interpreté bien recién. No, es que, a ver, yo creo que, digamos, no hay que pecar, por caer en ninguno de los dos extremos. ¿Sí? Inclusive, digamos, por la experiencia que nosotros tenemos acá en San Francisco, que estamos un poco más adelantados que ustedes, porque ya tenemos casos hace más tiempo, y estamos viendo cómo trabaja el COE. Yo tengo una institución donde trabajamos con muchos deportistas, con gente que, con mucha gente que rehabilita, con mucha gente de tercera edad, que son pacientes de riesgo, porque verdaderamente son pacientes mayores de 70 años, algunos con patologías pulmonares y demás. Y nosotros tenemos muchos más casos de los que tienen ustedes, un mortero, de lo que puede haber en Suardi, y nosotros no cerramos la actividad. La gente sigue viniendo, tienen, nosotros tenemos más medidas en nuestro centro, que las que tengo en mi casa, porque la verdad, o sea, voy a entrar al centro, pasás por tres de estas, antes de entrar a la sala, al gimnasio, pasás por tres áreas donde te limpias los pies con lavandina, por dos lugares de limpieza de manos con alcohol, se te controla la temperatura, tenemos un espacio de 450 metros cuadrados, y hay solamente 15 personas, todos con barbijo, cada uno cuando termina de usar un elemento, lo limpia con solución de agua lavandina, te vas y te volvemos a poner alcohol en las manos, entonces, las probabilidades de contagio, distanciamiento social, las probabilidades de contagio, son mínimas, se puede contagiar, sí, se puede contagiar, anoche me hicieron una nota de Radio Mitre, y yo les decía, cuando los cirujanos operan, tienen los mismos protocolos de seguridad, absolutamente con todos sus pacientes, y hay algunos pacientes que de igual forma tienen infecciones, esto es porque el cirujano se relajó, no, no tenemos demasiadas explicaciones de por qué, porque ya estamos empezando a hilar muy fino, pero, yo creo que se trata de eso, de hacer una observación de la situación, ahora, si decimos, tenemos, tres jugadores del plantel, por ejemplo, con COVID positivo, el día viernes, el plantel entrenó, todo junto, y justo había llovido, y entrenaron en el poli, donde se hace basque, y bueno, la situación epidemiológica, y la alerta debe cambiar, entonces, ahí uno sí se plantea cerrar el club, o por lo menos el poli, todas las actividades que se hacen ahí, hasta tanto, veamos qué pasa, ahora, si Patín se hace en otro edificio, que no tiene nada que ver con ese, ¿por qué voy a cerrar Patín? Y por otra parte, corro el riesgo de que una chica de Patín, se contagie afuera, porque vamos a tener que empezar a convivir, con estas situaciones, entonces, si cada vez que aparece un caso, cerramos todo, no vamos a poder vivir. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, era para charlar un ratito, y también cómo están trabajando, en un club tan importante, como es Nueve de Morteros, bueno, agradecerle estos minutos, sé que siempre tienen mucho trabajo, y los varios muy cortos, y bueno, vaya a saber cuándo lo tendremos, por la ciudad de Morteros, teniendo en cuenta, lo que decías recién, trabajando desde San Francisco, por la situación que se está viviendo también en el departamento. Mirá, nosotros habíamos estado charlando, porque la verdad, yo tengo ganas de volver, o sea, a mí estar en esta situación no me agrada, y habíamos estado ya tratando de organizar una posible vuelta para el mes de octubre, habíamos planificado un posible viaje para una de estas semanas, que justo coincidió con el aumento de los casos acá en San Francisco, y me dijeron, Sergio, no vengas, porque no te van a dejar entrar siendo de San Francisco, y ahora, bueno, las municiones están pegando por todos lados, entonces, yo creo que esto se va probablemente a seguir prorrogando. Lo que yo sí quiero, es, porque lo he notado desde acá, a través de las comunicaciones que he tenido, y de los diálogos que he tenido, que por ahí hay demasiada alarma en la sociedad, transmitirle, no solamente desde el club, sino desde mi profesión, y desde la poquita experiencia más que podemos tener acá, porque ya tenemos casos hace mucho más tiempo que ustedes, de que no, no, no tiene sentido entrar en alarma, ¿sí? Hay que seguir cuidándose, hay que seguir lavándose las manos, hay que utilizar solución de agua lavandina, hay que utilizar alcohol, hay que usar el tapabocas, ¿sí? Y hay que mantener el distanciamiento social. Si nosotros cumplimos con estas normas, achicamos grandemente las posibilidades de contagio, a todo nivel. De hecho, a mí me mandaron desde el COE, yo tengo un amigo personal que está en el COE central en Córdoba, que es bioquímico, y me mandó unas imágenes, donde muestran cómo disminuye el porcentaje de probabilidad de contacto entre dos personas, cuando usa el barbijo una de las personas, cuando usa el barbijo las dos personas, y cuando además de usar el barbijo las dos personas mantienen el distanciamiento social. La probabilidad de contagio en dos personas que usan barbijo y que están paradas a dos metros de distancia es del 0,5%. Entonces, lo podemos reducir notablemente. Se trata de eso, de no entrar en pánico, sin cuidarse. Gracias, Sergio. Un abrazo grande. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Allí pasaba el doctor Sergio Vidal, médico deportólogo de Asociación Deportiva 9 de Julio, charlando un ratito con nosotros, como está trabajando la institución Celeste, bueno, las medidas que ha tomado 9 de Julio de Mortero, también en las últimas horas, y también, mientras justo charlábamos con el doctor Vidal, empezábamos la charla, llegó un parte de prensa de 9, que creo que Claudio también lo ha leído y lo vio porque contestó. Sí. Por prevención, suspendemos la práctica de calisteña de nuestro equipo de primera de fútbol. El Comité de Salud, junto a la dirigencia del club, decidió suspender durante esta semana la práctica de calisteña del equipo de primera de fútbol por prevención, mientras esperamos que las autoridades correspondientes informen sobre el resultado de los hisopados realizados en la ciudad. Con la responsabilidad que nos caracteriza como institución es que tomamos las medidas necesarias para proteger a nuestros socios, deportistas y el personal. Nos cuidemos entre todos, algo más o menos de lo que veníamos hablando desde ayer, cuando hacíamos la nota con el dirigente José María Daniela. Sí, claro, y bien lo explicaba, dio un curso acelerado el doctor Vidal, en 15 minutos, que hay que ver por área dónde está el problema. Yo soy también de los que piensan parecido al doctor. Muchachos, hay que empezar a convivir con esto, cuidándose, como dicen los especialistas, no porque lo diga yo, yo pienso de esa manera. Aquí en Suárez, voy a remarcar esto, a partir del sábado 3 de octubre, vuelven las actividades deportivas, a pesar de que hace 14 días, todo había llegado a esta cuarentena, o a estos 14 días de no actividad, se sumaron más casos, si entienden, que con un protocolo más estricto, todos podrán trabajar. Esto del área deportiva, vuelven a abrirse a los tribunales. Claudio, vuelven a abrirse a los tribunales. Claudio, me pasan, en realidad que hay un error en el parte, que es el primero de octubre, no el 3. Antes. Es un error en el parte. Ah, bien. Una corrección que me hacen, me mandan el parte, claro, sería el primer día del mes de octubre, porque hay un error, claro, hay un error en el parte inicial, pero lo demás, bienvenido, en cuanto a información. Bien. Sí, pero está bien, acá estoy abriendo otro mail, bueno, a veces estar en vivo y estar buscando de 7 a 22 los horarios, pero bueno, tendrá que ser con Luciano Juan Manuel, con un protocolo mucho más estricto, en Suardi en algún momento no hubo cuidado, esto hay que decirlo, se extralimitaron la cantidad de gente en diferentes lugares, y bueno, ahora hubo una reunión hoy con muchísima convocatoria de municipalidad y hace instantes ya salió este comunicado, ahí me parece fantástico, si se van a cuidar, si van a tener un buen protocolo, si van a hacer lo que se pide, como lo dijo recién el doctor Vidal, bueno, que todo el mundo pueda trabajar, ¿no? Sí, es una idea, ahora estamos peleando, a ver, no es lo mismo que lo que pasaba al principio, cuando se tomaron las medidas desde el 19 de marzo, en la actualidad, ya son siete meses, es mucho, primero sigue estando la salud, no queda ninguna duda de eso, vamos aprendiendo, ya se ha parado también el sistema para la atención en caso de que haya personas enfermas, y eso es muy importante también, o sea, los tiempos de preparación ya estuvieron, en Córdoba, el 49,9% de las camas COVID hoy están ocupadas, o sea que hay un 50%, no significa que con esto digo, bueno, nos tenemos que relajar, no, sigamos con las medidas de prevención, sigamos con el distanciamiento social, sigamos, como lo decía el doctor, con el alcohol en gel, y también con las precauciones del caso, pero también sigamos viviendo en esta nueva normalidad también. Sí, no obstante, muchas, creo que van a coincidir más nosotros, que hemos explicado hace algunas semanas o algunos días atrás, esto del primer caso, veníamos relajados, siempre escuchamos, ¿cuántas veces escuchamos? Barbijo, distanciamiento, lavado de manos, sin embargo, cuando aparece la noticia, Claudio, seguramente vas a coincidir, es como un masazo generalizado, es como que todavía la sociedad no termina de hacer el click que tenemos que hacer, quizás debemos atravesar este proceso ya de casos confirmados en cada sociedad para decir, bueno, en algún momento va a depender pura y exclusivamente de nosotros, no obstante, uno ve también esta sensación en otras localidades o ciudades donde se dan los primeros casos, es como que es tan nuevo todo esto y más allá del bombardeo informativo, todavía nos cuesta asimilar que van a haber casos, que va a haber personas enfermas y que hay que disminuir lo más posible aquellas de riesgo y bueno, y seguir con los cuidados personales, me parece que se tiene que hacer realmente carna en la sociedad este mensaje, ¿no? Pongo una pausa y después de la pausa vamos a charlar un ratito con el presidente de Tiro Federal y Deportivo Morteros. Pausa y ya volvemos. Sabemos del esfuerzo que significa tener un hogar propio, por eso, te acompañamos en este proceso haciendo realidad tu sueño. Seguimos entregando una casa cada 20 días. Municipalidad de Morteros. Sueño Celeste, la promoción líder en dinero en efectivo. En 2020, más millonaria que nunca. 37.500.000 pesos en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate ya y ganar. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor 5 millones de pesos. Consultá a promotores autorizados o al teléfono 03562 40 4455. Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros es más y te da más siempre más. Una obra hermosa porque se ha puesto al Bautista Monetti en excelentes condiciones. Esta obra es un ejemplo lo que se puede lograr trabajando en conjunto en equipo entre Mutual Club y su comisión. Te agradezco de la comisión directiva por la ayuda primero del hincha del simpatizante del socio por haber colaborado con pintura con dinero en efectivo incluso mucho con trabajo un agradecimiento a todos los hincha de la Blanca. Realmente me llena de satisfacción que chicos nuevos que integran la subcomisión se presten a trabajar en forma desinteresada por el club así que mis más sinceros agradecimientos de corazón para ellos y que sigan trabajando así para nuestra institución. La salud de los cordobeses es nuestra prioridad Juan Schiaretti anunció el aumento del fondo para enfrentar la pandemia por COVID de 3.500 a 5.000 millones de pesos y la incorporación de 97 respiradores más lo que da una capacidad total de 882 camas críticas en la provincia de 326 que teníamos al iniciar la pandemia casi triplicando su número. El gobernador pidió a todos los cordobeses extremar las medidas preventivas y actuar con responsabilidad social para hacer frente a este virus que azota al mundo y que aún no tiene vacuna ni remedio. La rifa celeste del 9 trae suerte. Este año podés ganar más de 1.450.000 pesos en premios en el evento final de Sueño Celeste el 17 de enero Crecé con tu club Cuota única 400 pesos Pedila en secretaría subcomisiones mutual y promotores autorizados La rifa celeste del 9 trae suerte Muy bien arrancamos este último bloque y vamos a charlar un ratito con el presidente de Tiro Federal y Deportivo Morter recién lo veíamos en un spot de cómo está quedando y cómo quedó el Bautista Monetti después del trabajo incansable de mucha gente entre dirigentes empleados y también el aporte de los socios Beto ¿Cómo andás? Claudio, Luciano Manino te saludamos ¿Cómo andás? Buenas tardes ¿Cómo les va? Muy bien Muy bien Bien, bueno a ver Beto la verdad que ha sido estos siete meses parecen interminables ha cambiado todo lo que tenían planificado quizás a principio de año de planificar competencias de pensar en arreglar jugadores de pensar en un montón de cosas y sirvió no se quedaron de brazos cruzados esperando sirvió mucho para lavarle la cara al club y mejorar muchísimo las instalaciones Sí, la verdad que dentro como le dije ya un montón de veces dentro de todo lo malo que es esta pandemia nos dio ese tiempo nos permitió el ahorro y tener ese tiempo de poder encarar todo ese tipo de obra que antes se hacía un poco difícil por el tránsito de los socios del ciclo que tiene el club que no es posible hacerlo así que bueno las noches que se han sido cerrados totalmente con los socios aprovechando y encarar todas esas obras que no se podían hacer En algún momento me planteaba por ahí me consultaba una persona me dice qué lindo que está el Bautista Monetti y cómo quedaron las tribunas y por ahí comparándolo con lo que pasó en el Kempe me decían ¿nunca supiste si alguna vez pensaron en ponerle nombre a las tribunas o alguna parte el Bautista Monetti más allá del nombre del estadio? ¿se planteó eso? No la verdad que no por lo menos ya un sol y memoria yo nunca nunca se pensó en el club hacer eso no he pensado nunca ni era así y el campo de juego la verdad yo no recuerdo el otro día estuve dando una vuelta no recuerdo haberlo visto así desde hace mucho tiempo lo que tiene que ver con el césped la verdad que todo todo eso es en el descanso bueno no gustar la cancha le llorió no mucho pero le llorió participamos y cuando yo tenía todo ese tiempo para poder trabajar en forma interventiva la verdad que los resultados son los que los bebés la cancha la tribuna los vestuarios todos los más que lado que se puede trabajar en forma tranquila y no interventiva en interventiva y en el trabajo que me sacaba antes con las actividades Beto ahí veíamos en el spot y hemos mostrado en esa pantalla también en varias ocasiones el trabajo que han hecho y se agradece mucho la colaboración de la gente del socio del hincha con una lata de pintura con mano de obra muchas veces la gente va a colaborar o a un evento cuando se realiza pero por ahí son esquivos a la hora de integrar comisiones como están hoy digo a la hora de más allá de esta gran obra que han hecho de pintar esa parte de la escritura que tiene Tiro Federal como están hoy las diferentes subcomisiones y esencialmente sigue habiendo mucha gente en directiva sí se responde por parte cuando se dice las subcomisiones la ganancia de que las subcomisiones se desangran porque se trae en el sitio del 70% de las subcomisiones que se han hecho con la misma subcomisión pero dijo que esta decida y se me despedaba la subcomisión porque la presencia de él estaba apoyada al pie y a la actividad porque estaba ahí en efecto la bandesa que entre son los dos técnicos que se han hecho el diván que se han hecho que se han hecho contra mí que se han hecho que se han hecho tiempo y que se han hecho el diván y que se han hecho y que se han hecho un cambio bien Beto te interrumpo porque se fue perdiendo el audio te interrumpo porque se fue perdiendo el audio algo bueno manifestado un poco de lo que tiene que ver con la gente y también recordemos que bueno todos los clubes todos los clubes que tenían dispuesto una asamblea no se pudieron no se han podido realizar por esto del coronavirus no se pueden hacer las reuniones porque no se puede no se puede firmar a ver si te escuchamos un poco mejor ustedes tampoco pudieron hacer la asamblea si la verdad que se había muchos que iban a dar un paso en el abril mayo en especial la asamblea y bueno no se hizo entonces tomaron la terminación ahora de iniciar que son 56 pero el mismo el mismo que se debe tener que es minimar los colegios de los clubes cada uno de los clubes de los clubes particulares y bueno no se importaba a las 5 o 9 con los clubes pero no se importaba en los clubes de la edad también pero no se hagan pero bueno por lo menos que hagan con el movimiento de los clubes también bueno vi que estaban realizando importantes obras y necesarias creo en la pileta en el cambiado del piso del contorno de la pileta si las otras dos aparte del de la pista de la neta las dos otras obras importantes que se tienen grabando el club como el timacho el tireli que se le va a pivir todo el piso que se le van a pivir todo el club que es una obra importante en el aporte de la cinta de la mitad y en el tiempo en la pileta de la vida todo el día les voy a tener una vez las betas térmicas y en esto se van a hacer un alicado con los niños que se puedan mirar en el tiempo y después todo el tiempo y los pies y los que merecen bien bueno se nos fue perdiendo también un poquito el audio Beto te voy a molestar después mano a mano en algún momento te voy a hacer una entrevista mano a mano para que salga un poquito más prolijo también agradecerte por estos minutos gracias y bueno y a seguir trabajando por la institución bueno Mani no sabés que estoy a disposición para cuando quieras un abrazo allí pasaba el presidente del Tiro Federal y Deportivo Morteros prometo me comprometo por así hacerle un mano a mano para charlar también y también para mostrar las imágenes de la institución por ejemplo como está trabajando en todas las áreas y cada una de las subcomisiones y también por allí creo que la pregunta que interesaba y era por ahí poder seguir un poco esta charla que la hacía Claudio con respecto a las subcomisiones y comisión directiva porque tenían por allí algún rumor de que algunas personas dejaban de hecho han dejado la comisión directiva lo confirmó y lo confirmó Fasano y la mayoría me decía que bueno por unas cuestiones de tiempo por dedicarse más a lo personal y teniendo en cuenta que no se pudo hacer la asamblea se fueron alejando un poco de la institución pero siguen colaborando por allí en el caso de aquellos que son papás y tienen hijos en alguna disciplina deportiva siguen colaborando un poco pero bueno tiene que ver también con esto y vaya a saber cuándo con esta situación que se vive hoy por hoy podremos volver a tener alguna asamblea en algunas instituciones para la renovación de autoridades bueno centro tenía el cambio de autoridades nueve tenía también en la asamblea todos tenían de una forma u otra que hacerlo no se pudo llevar a cabo hablando con Juan Pablo Casali me decía que él va a renovar por dos años más casi con seguridad pero cuando se puede hacer la asamblea y centro Claudio Petroni le dejaría el lugar a Scalerandi y Claudio Petroni que es un hombre que viene del Vasque volvería al Vasque pero claro como marcabas y ahí lo decía Fajano también el tema es Claudio una vez que se renueven las autoridades desde que fecha empieza a correr desde la fecha que no se pudo hacer la asamblea o desde la fecha que se realice porque porque si es así por ejemplo imaginemos que sea en marzo del año que viene y en marzo del año pasado deberían haberse renovado las autoridades pueden ser un año de mandato o si se toma desde el momento y se renovaron dos claro es una muy buena pregunta que yo sabría parece que como es todo nuevo este es el tema como es todo nuevo por ahí sirve a dudas que vamos aprendiéndose la marcha como lo de la liga muchachos que tenemos que volver a charlar en algún momento que va a pasar con el tema de la liga y es todo nuevo nunca pasó esto si bien en el 63 no se jugó el torneo ahora por falta de equipos aquí porque no se puede entonces en base como vayan avanzando los días iremos avanzando en conocimiento o como se van a acomodar las cosas ¿no? si también como información ya están casi concluidos ya después en la semana Luciano el noticiero regional cooperativo va a estar con una nota que hacía Jorge Abrate con respecto a los trabajos que se estaban realizando en las canchas de bochas en Barrio Norte eso también es muy importante destacar sigan las ediciones el noticiero regional cooperativo porque allí estará la nota y también todo el deporte si Claudio cuando pueda recito que me regale un minuto de esta pantalla no, más más de un minuto si quiere no, no tan solo que voy a hacer público mi descontento de que hoy no estuvo el señor Jorge Abrate para contar la historia de su segunda pelea en Milési noto que desde el conductor hasta el productor están discriminando un compañero de trabajo quería hacerlo público nada más fueron 20 segundos estaban todos estaban todos usted pensaba que me iba a extender era suficiente la gente está ahí esperando que Abrate cuente esa anécdota está bien yo también estoy esperando lo que pasa es que quiero darle el tiempo necesario hoy creí que nos íbamos a extender un poco más con pasaron pero por cuestiones de técnica dijimos entonces estábamos haciendo fuerzas para escuchar imagino del otro lado también a la gente así que pero por ahí no íbamos a a llegar también lo mismo para Cristian Mola seguramente el próximo martes ya estarán aquí los muchachos con toda la información además Cristian tiene material todavía que ha que ha trabajado y mucho así que que lo tiene para compartir con nosotros en cuanto a la información bueno hoy hay fútbol y también se puede ver por los canales que brinda el servicio del cable de la cooperativa de servicios públicos hoy está jugando boca 21 a 30 así que por ESPN así que todos los fanáticos de boca pueden estar en la pantalla de ESPN mirando a a una bombonera una bombonera sin público sí exactamente cierto bueno con alguna algún digamos escenario ambientado con mucho colorido bueno veo que se acostumbra en estos tiempos de ausencia de público a decorar si se quiere a maquillar los escenarios bueno boca no será la excepción en esta vuelta a la actividad allí en la bombonera así es también Claudio siempre tiene y nos vende el programa de el próximo miércoles mañana después del noticiero regional cooperativo hablemos desde el sur Darío Coronel contando como es la realidad por allí y contando una realidad de él también como está viendo estos días a distancia también hace mucho tiempo que no vuelve a su tierra recorremos que de Santa Rosa de Río Primero el Mara Blendini nos hablará del 9 de julio Olímpico de Freire y cómo están esperando este receso hablaremos de nueve morteros qué va a pasar con el parqué de nueve morteros que están pidiendo presupuesto confirmó Esportivo Suárez su participación en el próximo federal de básquet y ya está en marcha tiro lunes, miércoles y viernes hablando del básquetbol la novedad de las últimas horas es que la próxima semana van a tener cuatro días ya las órdenes de Gustavo Lucato y Guillermo Pérez bien Luchi bueno ofrecer algo de información que ya estuvimos repasando en el noticiero este avance importante en lo que es el playón polideportivo de San Jorge los siete paños de hormigón bueno el acabado final que se le va a realizar este piso deportivo de 24 por 35 con luego los elementos y la iluminación para que no solamente lo utilice personal del club sino también los chicos del centro educativo así que una obra más que significativa en la cual sigue avanzando San Jorge de Brickman bueno y en torno a tiro la verdad que más allá de todo el mantenimiento que ha hecho quería acotar esto encara una obra fundamental como es la del gimnasio Daniel Turelli que venía algo relegada y sin embargo más allá de esta situación si se quiere atípica en cuanto a actividad bueno aparte del mantenimiento también esa obra así que felicitar a todos los clubes de la región porque han generado instalaciones y mantenimiento más que importante a pesar algunos están las mutuales por supuesto siempre lo decimos como apoyo fundamental en lo económico pero bueno a veces no es fácil transitar estos tiempos tan pero tan atípicos fíjense en los partes de prensa que nos envía siempre la gente de San Jorge que tiene que ver con las obras que están realizando y hasta los costos más obras para el club entre todos trasladaron el tablero general del club con una inversión de unos 50 mil pesos superior a los 50 mil pesos también la pintura en la tribuna durante la semana se realizaron trabajos en la tribuna arreglos en el depósito y la cocina en el playón que continúa con su trabajo y esta semana terminó la compactación del suelo y comenzó el hormigoneado esta nueva obra del playón polideportivo que está haciendo la gente de San Jorge Brickman y este buen trabajo que están haciendo así que felicitarlos a todos los clubes también Centro está realizando trabajos en los vestuarios y en las instalaciones del club la verdad que es muy bueno y prometedor habrá que ver también y siempre lo decimos después qué pasa y cuándo retomarán o retornarán las competencias habituales de las distintas disciplinas de las instituciones impactante la imagen del playón de San Jorge por esta parte tiene una bueno como como muchos clubes estos muchachos que han implementado el tema de la información que sale directamente por alguien del club está bueno digo la parte de prensa que envían es ambicioso esto de cara a futuro porque no decía hace un tiempo atrás el presidente Lucas Perosino que bueno quieren allí que con el tiempo se haga el polideportivo también están las columnas o sea la base de las columnas de lo que es un proyecto integral un proyecto mucho más grande integral exactamente tal cual Luciano ¿algo más que les haya quedado? sí yo vuelvo a dejar una pregunta y no veo que haya muchas respuestas ¿qué va a pasar a corto plazo con febrero en la liga regional o en febrero en la liga regional de fútbol de San Francisco? algunos dirán insistente con el mismo tema y si hasta que no hacen la respuesta muchachos no sé si alguno de ustedes tiene algo más exacto lo que yo pueda manejar como información pero digo ya entramos en octubre chicos ya entramos ya en octubre ojo con este tema sí sí más teniendo en cuenta que los otros temas están bastante avanzados bueno lo que será la estructura competitiva del 2021 si es que hay fútbol lo que es ya descartado actividad oficial y se van acortando los plazos para ver si hay algo no oficial la verdad que está muy complejo me parece que nos encaminamos casi a un año sin fútbol ojalá se pueda hacer algo pero como bien decía Claudio ya estamos en octubre y bueno ya el cierre del año está es inminente así que me da la sensación de que uno de los temas por lo menos a tratar de lo más importante en la liga es qué va a pasar si está el escenario de no actividad futbolística de cara a febrero en adelante ¿no? algunos me dicen que hay que ser gaut que hay que esperar pero bueno Claudio candidato a presidente de la liga no, no no pongan esas cosas que pueden no, no, no siguen ¿no? son audaces son valientes son valientes la jaula con un león y pelean igual esto va al frente como loco va a ser otra siesta larga por favor como le gusta como le gusta yo creo que lo mejor que nos puede pasar es irnos no, no la despedida ¿eh? ¿quiere que responda? no, no ¿quiere que responda? si responda si quiere porque ese es el juego que no, no que mi compañero Oscar Piretti también implementó que quiere que yo sea candidato a presidente de la liga yo no puedo porque no soy dirigente muy bien seguro que no puedo hacer lo que no sé que no sé que es ser dirigente bien menos de una liga que tenés que que albergar a cuarenta y pico de tipos que todos te piden algo pero está bueno yo la semana que viene traigo zócalos para el director del programa y y el solidista y bueno para todos ¿y cómo serían los zócalos tuyos? ¿con papel? ¿así? ¿tac? claro ponete a la un bigote porque si no después vos le vas a decir poneme este zócalo y te vas a decir no la cortita de clave esas cosas nada entonces tenés que hacerlo con papel el martes que viene vuelve ahorita y hablas de todo mirá ahí está ahí está siento que en algún momento me hacen bullying yo no estoy dice se lava las manos con jabón como dijo Vidal ¿no? con el enquel el jabón muy bien exactamente lo que escriben ahí lo que escriben ahí no somos ninguno nosotros tres pero sí yo lo respaldo a lo que escriben muy bien muy bien ahí está así me gusta me sorprendió con el final con el remate no lo esperaba les dejo un abrazo grande nos reencontramos el lunes mañana hablemos de básquet un abrazo un abrazo gente gracias a los chicos también a Fede a Bigote bueno a todos los que están trabajando Marquitos muchísimas gracias a todos nos reencontramos la semana que viene está caliente el viejo chao 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 Gracias por ver el video.